La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. ¿No entiende el jaleo de medidas que ha puesto el gobierno para ayudar a pymes y autónomos, o eso dice? No se preocupe, que se las explicamos. Si usted es autónomo y ha tenido que cerrar su actividad o le ha caído un 75% la facturación, tiene derecho a la nueva prestación y se ahorra la cuota de la seguridad social. Si es una pyme, la cosa se complica. Tiene que presentar un ERTE y haga todo lo posible porque lo consideren de fuerza mayor. Si lo consigue, se ahorrará las cuotas mientras dure el confinamiento, o el 75% si tiene más de 50 empleados. Pero ojo, en vez de ERTE por fuerza mayor por el coronavirus, se lo pueden calificar como ERTE por causas económicas por el coronavirus. Pero si es lo mismo. Pero no es igual. No es igual. No, no, no. Si es así, no se ahorra la seguridad social, solo los salarios de los incluidos en el ERTE. Como hay muchas empresas en este caso y muchos autónomos que intentan seguir abiertos, el gobierno se ha inventado otra cosa para echarles una mano. ¡La moratoria! ¿Qué es la moratoria? Pues un aplazamiento de tres cuotas de la seguridad social durante seis meses sin intereses. Para empresas, las de abril, mayo y junio. Para los autónomos, las de mayo, junio y julio. ¿Por qué? No se sabe. Pero es así. Todo el mundo puede pedir la moratoria. No, solo aquellos que diga escriba en una orden que no se sabe cuándo se publicará. Hoy no. Mañana. Y si escriba no le mete a usted entre los que tienen derecho a la moratoria, pues le queda un último recurso. El aplazamiento, que no es lo mismo que la moratoria. Pero si es lo mismo. Pero no es igual. No es igual. No es igual. No, no, no. El aplazamiento es algo que ya se podía pedir antes y ahora sí, es para todo el mundo. Tiene un coste del 0,5% y se aplica a las cuotas de abril, mayo y junio, esta vez para todos. Pero recordemos que a los autónomos que consigan la moratoria se les había quedado colgando el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? La única opción que tienen es pedir el aplazamiento para abril y la moratoria para mayo, junio y julio. Y ya solo nos queda esperar a la orden ministerial que se aprobará. Hoy no. Mañana. Gracias por ver el mes de abril. Gracias por ver el video